Debo admitir que hasta a mí me sorprende. De algún modo aún conservas el don, niña. Y eso significa que debes morir. ¿Qué? ¡Que funcione, que funcione, que funcione! ¡No! ¡Mugre y yo lo detendremos! ¡Huyan! ¡Ya! ¡Entren al portal todos! ¡Deprisa! ¡A la caja! ¡Marcy, ¡deprisa! Solo necesito... Ah, miren lo que me hicieron hacer. Lamento lo que hice. ¡Marcy! ¿Pero qué? ¡Oh, mi sapo! ¿Qué es este lugar? Mi mundo.